En las mañanas No encuentro sentido Que dar a mi vida Pero tu foto Sonríe en tu cara Y tus ojos iluminan Mi mañana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siento música en mis venas Con lo que sentí Se acaban todas mis penas Si bien decidí Sueño tenerte a mi lado Cuando estoy lejos Cuando estoy triste Porque sé que estás pensando en mí Oh, 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 oh Creo que te quiero 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 Estás insegura Es que te miento Siempre me acusas de ser De ser muy difícil Si bien no sé cuánto durará Ese sentimiento Hasta saber que todavía No me arrepiento Oh, 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 oh Creo que te quiero Creo que te quiero Oh, oh, oh Creo que te quiero Creo que te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que te quiero Creo que te quiero Creo que te quiero Si estás amor, yo creo en este sentimiento Si no es amor, ¿por qué me quedo sin aliento? Si no es amor, no sé qué es lo que ahora siento Si no es amor, no se lo llevará el viento Creo que te quiero 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 Creo que te quiero